¿Qué fue de Virginia Sendel? Hija de una reconocida actriz del cine de oro, sufrió esta terrible desgracia. Su nombre completo es Virginia Sendel Iturbide. Nació el 15 de noviembre de 1944 en la Ciudad de México. Fue la primera hija del matrimonio conformado por el tenista Federico Sendel y la actriz Rebeca Iturbide, famosa por su participación en los años 50 en cintas de la llamada época de oro del cine mexicano como Mujeres sin Mañana, Los tres alegres compadres, El señor fotógrafo y Hay amor como me has puesto. Siendo niña no entendía por qué a su madre se le acercaba a la gente a pedirle autógrafos, por lo que cuando le preguntaban si era hija de Rebeca Iturbide, simplemente decía que no. Durante su infancia y por insistencia de su padre, jamás acompañó a su madre a los sets de filmación, pues no quería que se involucrara en el ambiente artístico. Enfocada principalmente en su escuela, su padre la obligó desde los seis años a practicar el tenis, convirtiéndose en campeona nacional infantil y juvenil. A la edad de 14 años se enamoró de Yves Lemaitre, capitán de la Copa Davis de 24 años, con quien contrajo matrimonio cuatro años después. A los 19 años de edad se convirtió en madre de su primera hija Michelle, a quien de cariño llamaba Michaud. A los 20 tuvo a su hijo Yves y a los 22 al tercero y último Alain. Mucho tiempo estuvo enfocada al cuidado de su familia y a enseñarles a sus pequeños el arte del tenis. Estaba establecido que al llegar a la edad de mayoría podía yo casarme y era lo que quería yo hacer. En los años 70, Virginia pensó en la posibilidad de emplear sus conocimientos sobre el tenis para reactivar su vida profesional. Pero ahora, como comentarista de este deporte en televisión, todo sucedió cuando, mientras veía desde su hogar el noticiero 24 horas, con Jacobo Sabludowsky, notaba que faltaba gente que supiera de tenis. Entonces, por medio de una amiga que conocía a alguien de Televisa, ofreció sus servicios. Al poco tiempo, el propio Jacobo Sabludowsky habló a su casa para pedirle se presentara en sus oficinas. Tras demostrar que era experta en el tema, se sumó a las filas del primer equipo del periodista, causando con ello la molestia de su esposo, quien no estaba de acuerdo con que ella trabajara, y descuidara, según él, a su familia. Sin embargo, en una entrevista al aire, Jacobo le agradeció a su esposo la confianza que le había tenido para dejarla trabajar con él en su noticiero. Virginia comenzó narrando partidos de tenis y entrevistando tenistas. Posteriormente, y gracias a sus conocimientos en otros idiomas, entrevistó a grandes figuras como Ted Kennedy, quien le dio la primicia de que no se lanzaría como presidente tras el asesinato de su hermano. Poco después, la nombraron directora de los noticieros de fin de semana. Empezó a dirigir 24 horas del sábado, semanario PM Domingo y cápsulas informativas del 5. En 1989 produjo los programas México Mágico, de mujer a mujer, increíble y fantástico animal. Incluso llegó a ser vicepresidenta de Televisa, empresa donde trabajó por 26 años. Después la pasaron a la radio XCW como directora y conductora, a donde llegó llena de ideas y de energía, elevando el rating de esa estación. 1997 fue un año lleno de tristezas para Virginia, pues primero murió su padre. Al poco tiempo también murió el padre de sus hijos, Yves, de quien se había divorciado desde 1977, víctima de cáncer. Uno acaba de levantarse y de asumir lo de su padre cuando surge lo de Yves, que también, bueno, le duele muchísimo. Y lo que finalmente marcaría su vida para siempre sería la muerte de su hija Michelle el 19 de diciembre de ese año. En ese entonces su hija tenía cuatro hijos y vivía en una casa de tres pisos, donde las luces del pino de Navidad hicieron cortocircuito, lo que provocó un incendio en el primer piso. Michelle salvó a dos de sus hijos, a quienes lanzó de una ventana del segundo piso a la terraza de una vecina, regresando al interior para intentar rescatar a Camila entonces de tres años y a Mau de cinco, sin saber que los bomberos ya los habían rescatado con quemaduras severas. Michelle murió calcinada y 20 días después murió su nieto Mau, mientras que Camila, con dos años y medio y el 40% de su cuerpo quemado, logró salvarse milagrosamente. Tras esta desgracia y al darse cuenta de la existencia de un deficiente servicio médico especializado, creó en 1998 la fundación Michou y Mau. Parece un nombre chino, pero saben que es la única fundación que ayuda y le salva la vida a los niños. La que ella es fundadora y presidenta. En 1999 se le concedió la medalla a la mujer más distinguida del año y el premio Sasil y en el año 2000 recibió el premio Héroes Anónimos. Enfocada en su labor altruista, ha impartido cursos, seminarios y conferencias en diferentes instituciones educativas, culturales, empresariales, de interés social y gubernamentales, siempre compartiendo su propia experiencia. Actualmente tiene 78 años de edad. Tengo mis compensaciones y sé que Michou está feliz viendo cómo están sus hijos. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.